Muy buenas a todos chavales, ¿Queréis un cristiano o un Messi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito, un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, aquí os traigo un nuevo capítulo de tradeando con jugadores. Esta vez os traigo un tradeo con los jugadores de San Patricio. Ya sabéis que San Patricio es como una fiesta, así que hacen los irlandeses. No tengo ni idea de lo que se hace. Lo único que sé es que EA, cuando es San Patricio, que es en marzo si no me equivoco. No tengo ni idea de qué día es. No sé si es a finales, a principios, por la mitad, no tengo ni puta idea. Es en marzo, eso es seguro. Y bueno, los de EA hacen como un torneo especial solo con jugadores irlandeses. Y no sé si te llevabas un... El año pasado creo que era un sobre de oro premium. Y 10.000, luego 20.000 monedas, no me acuerdo exactamente. Y bueno, juegan muchísima, pero muchísima gente a ese torneo. Y bueno, pues claro, los jugadores irlandeses pues suben de precio, es lógico. Hoy os voy a traer a tres jugadores que son bastante buenos irlandeses, de lo mejorcito que hay en Irlanda. Y bueno, aquí los tenéis. Empezamos con el señor Coleman, lateral derecho del Everton. Bueno, irlandés está claro. Que está bastante bien, es... Bueno, no iba a decir muy rápido, pero no es muy rápido. Es... Bueno, velocidad aceptable, bastante fuerte, muy sólido en defensa. Y bueno, ahora su precio no sé si está por... 2.000, 3.000 moneditos o así. Yo les recomiendo comprar ahora a estos jugadores, porque luego van a subir un montonazo. No sé cuánto exactamente, pero van a subir un montonazo. Bueno, pasamos al segundo jugador, el señor Long. Jugadorazo que es bastante bueno. Tiene un IF, que ese IF, si le podéis conseguir ahora... Bueno, es que ahora está muy caro. Ese jugador en los TOTI valía 40, 40, 50 casos o así. Y bueno, ahora está en 120 casos o así. Pues imaginaos en San Patricio. Mejor ese jugador vale en San Patricio, pues el IF. Estoy hablando por, no sé, 400 cash. Así, sin exagerar. 400 cash. Y le compráis por 40 en los TOTI y fuera. Eso es lo que he hecho yo en los TOTI. Y bueno, creo que me sacaré bastante pasta. Y bueno, comprar ahora al normal, porque el IF yo creo que no merece la pena. Bueno, es que no tengo ni idea de cuánto va a subir el IF. Ni si merece la pena, ni si o si no. Yo recomiendo al normal. Que vale 4.000 o 5.000 monedas ahora y subirá 20.000, 25.000, por ahí. Es que no tengo ni idea de cuánto va a subir. Y pasamos al tercer y último jugador, el señor Aiden Magidi. Este jugador que me encanta tanto. Un skiller de la hostia. Que yo lo tenía en mi equipo antes. Y bueno, del Everton. También irlandés, como es lógico. Y bueno, no sé si está en torno a unas 4.500, 5.000, 5.200, por ahí. Y bueno, os le recomiendo al 100% para tradear a este. Este es al que más recomiendo. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. Si es así, like y favoritos. Si queréis más, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!